Así luce la avenida Insurgentes en el fraccionamiento Hornos Insurgentes del puerto de Acapulco, con una fuga de agua potable, un punto negro de basura y el drenaje colapsado. Desde hace meses, el drenaje colapsó y brota por una alcantarilla, escurre hasta llegar a la avenida Cuauhtémoc, esparciendo por su camino un dolor fétido y nauseabundo. Con las lluvias, se duplica la cantidad de agua que sale de la alcantarilla. En esta esquina, algunos vecinos han formado un tiradero de basura y desperdicio. Se ve en la imagen bolsas con basura, una llanta y láminas galvanizadas. También se registra una fuga de agua potable, que literal miles de litros se van al drenaje. Los vecinos esperan que las autoridades reparen la fuga de agua potable, erradiquen el punto negro y destapen el drenaje. Jairo Méndez en Alente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.